Vamos a compartir una buena noticia, las industrias pymes crecieron 4% en octubre. Bueno, todavía no hemos salido de la recesión totalmente, pero es un buen dato ya ver que respecto del mes anterior se ha producido un crecimiento. Para tener más datos al respecto está con nosotros el vocero de Cami, Salvador Femenía, que nos va a contar los resultados que obtuvieron del Índice de Producción Industrial PYME, una encuesta, una investigación que realizan con 420 pymes industriales a nivel federal. ¿Qué tal, Salvador? Un gusto tenerte aquí en el programa. Soy Laura Sverdlich. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, Salvador, contanos cuáles fueron los resultados de esta investigación que ustedes realizan sistemáticamente y si podemos ser optimistas respecto de la tendencia que vienen marcando. Bueno, ante todo, más allá de la situación que estamos atravesando y de las situaciones muy difíciles que atravesamos durante este año, sobre todo por la intensidad, aunque hace largo tiempo que venimos con inconvenientes de producción y de rentabilidad, digamos que siempre somos optimistas las pymes porque dependemos del futuro, no podemos quedarnos en el camino, somos en general empresas familiares que hacemos todo lo posible para seguir adelante y para mantener empleo. Bueno, dicho esto, en la medición volvemos a tener una caída del 6,5% respecto de octubre del año pasado, pero tenemos un crecimiento intermensual desestacionalizado del 4%. Y esto es un dato que creemos que es relevante porque a esta altura de los acontecimientos creo que no podemos dejar de hacer la comparación interanual porque es un dato estadístico, pero que tenemos que ir viendo mes a mes cómo va actuando la actividad y me parece que es importante y aparte hay otro dato al que ponemos mucha atención porque estaba bastante estancado y es que el uso de la capacidad instalada pasó del 60,6 al 62,8. Eso significa crisis llanamente mayor actividad, ¿no? Y mayor demanda, entonces. Y mayor demanda también. Si bien hubo la mayoría de los rubros, salvo dos, cayeron en forma interanual, pero las caídas son más atenuadas que el mes pasado y las del mes pasado eran más atenuadas que el mes de agosto, ¿no? Estamos viendo alguna tendencia en los últimos meses donde empezamos a ver este tema de algún crecimiento intermensual, ahora mucho más notable y sobre todo que en este mes, junto con eso, como te decía antes, aumentó el uso de la capacidad instalada. Bien. ¿Y qué es lo que están viendo ustedes en el comercio, ya no en las pymes industriales? ¿Hay más demanda? ¿El tema de que la inflación haya bajado y que haya cuotas en general facilitan la adquisición de bienes y servicios? Bueno, en la medición del comercio, que también hacemos de forma mensual, que es el índice de ventas minoristas, lo que vemos fue, después de 21 meses seguidos, un interanual positivo, del 2,9%, con varios rubros que crecieron en forma intermensual, y donde podemos inferir, de acuerdo a los datos que hemos recogido, haciendo un análisis un poquito más profundo de estos datos, es que creo que la estabilidad está ayudando a que la gente consuma en el mercado de barrio, en el comercio minorista, pero por una razón de que al haber estabilidad, el comerciante, aún apretando un poquito su rentabilidad, puede ofrecer promociones, ofertas y descuentos, y donde el consumidor puede comprar una unidad solamente porque está a mejor precio, sin tener que ir a una gran superficie y tener que comprar dos o tres o cuatro unidades para obtener un descuento. Yo creo que es una ventaja de la estabilidad, que también provoca una mayor confianza en el consumidor, y respecto de las cuotas, creo que también ahí la estabilidad permite, y la confianza también, permite decir, bueno, este mes me meto una cuota porque siento que no tengo tanto temor de perder el trabajo, o no poder pagar la cuota el mes que viene. Yo creo que son datos que van surgiendo de que la gente está creyendo un poquito más, que este proceso es más estable y que ve que la inflación de a poquito va bajando. Se acercan las fiestas, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué piensan que va a ocurrir en el comercio? El consumo se va a sostener, va a haber movimiento, y a todo esto se suma la posibilidad que abrió el gobierno de importar productos, amplió el cupo de dólares que se pueden invertir. ¿Cómo creen que esta situación de quizás mayor consumo, pero competir con productos que se puedan comprar en el exterior a precio más conveniente, puede impactar en el mercado local? Un impacto va a tener, evidentemente, eso es innegable, lo que sí que la compra a través de un courier que tiene baja de aranceles importantes hasta 400 dólares, si bien el cupo para comprar es hasta 3.000 dólares, hasta 400 dólares no pagaría los aranceles, que son dos cosas distintas. No creo que esto sea algo masivo, ¿no? Claro, tiene una complejidad. Tiene una complejidad y, bueno, estamos hablando de 400 dólares, son 400.000 pesos, y el cupo final de 3.000 dólares son 3 millones de pesos. No creo que todo el mundo, en general, masivamente esté en condiciones de realizar este tipo de operaciones. Sin duda alguna afectación va a ser, pero yo me preocuparía más si hubiera una baja de aranceles generales para cualquier tipo de operaciones que puedan entrar con cualquier producto, ¿no? Si bien hay bajas de aranceles, todavía no son, no significan eliminación de aranceles, sino en muchos casos equiparación a los promedios que existen en el Mercosur, que había una protección mayor acá. ¿Y cómo ven ustedes al comercio preparado para las fiestas, para los consumos, los regalos? Obviamente que tenemos esperanza de que sea un poco... Seguramente va a ser mejor que el año pasado, porque el año pasado iniciamos el periodo presidencial con una fuerte devaluación. Y con una inflación tremenda también. Una inflación tremenda que ya se estaba, más la devaluación que se fue todo a precios y un poquito más también, porque evidentemente hubo una cobertura de precios que después, en muchos casos, tuvo que dar marcha atrás. Pero yo creo que frente a ese escenario, tenemos casi la seguridad que vamos a estar un poco mejor. La expectativa es moderada, lo vamos viendo mes a mes. Creo que esto no va a ser homogéneo, va a ser heterogéneo, que algunos sectores van a estar un poco mejor, otros más o menos. Pero creo que vamos teniendo una situación, si se quiere, menos peor de lo que estamos transitando. Un poco más predecible. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Salvador Femenía, vocero de CAME, por estar con nosotros. Ha sido un placer. Hasta la próxima, adiós. Hasta la próxima.